En el video de hoy vamos a enseñaros lo que me ataba de tocar en una caja grande Al fin tenía bastante probabilidad de legendario y por fin nos ha tocado león A ver si tenía que elegir pues elegí a Sandy porque ahora Sandy está rotísima Pero león, 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 vamos, legendario Ya decía yo, tío, otra gadget, tío, ¿por qué? Si para tocarme gadget ni que me brille, que me hago ilusiones Bueno, no, esta vez sí que fue, por fin, otro brawler Ya era hora, tío, ya era hora, nos tenían que tocar ya cositas, qué buen pase este Ya nos tenían que tocar cositas en una caja grande Aquí león, león, vamos Iguales chavales, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado Dadle like al mundo y al compartir y no olvidéis suscribirse Hasta luego Beguito ¡Gracias!